Muchas gracias Luis. Ahora vamos a escuchar a Javier Pava, que viene, pues me corrigió que el Fondo para la Preparación ya no se llama el Fondo, sino el Instituto, y él va a explicar de eso en un segundo, y va a hablar en nombre de la representación del alcalde de Bogotá. Diez minutos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Queremos compartir las experiencias y los retos que hoy enfrenta Bogotá frente a decisiones en el tema del ordenamiento territorial y decisiones en el desarrollo, que implican cambios estructurales, que incluso han llevado a discusiones políticas tan complejas como poner en duda realmente cuál de los dos planes de ordenamiento estarían vigentes, si el que se aprobó en el año 2000 o el que se modificó el año pasado, con la misma información técnica, pero que allí priman principalmente intereses, porque cuando hablamos de la gestión de riesgos, y más aún, si queremos hablar de la gestión en la mitigación y adaptación a cambio climático, tendremos que tomar decisiones frente a intereses de unos u otros, y esas decisiones políticas tienen implicaciones y son de las que estamos nosotros dando discusiones en Bogotá, y que queremos compartir en esta cuarta sesión de la Plataforma Regional de Gestión de Riesgos de Desastres. Primero que todo, igual que lo que sucede en todas nuestras ciudades de América Latina, han crecido hacia la periferia, de donde inicialmente fue la conquista de los españoles en una primera casería o unas primeras casas que fueron creciendo hacia las zonas periféricas que coinciden necesariamente con las zonas de amenaza, como efectivamente sucede en Bogotá. Lo que ustedes ven acá, del año 1890 al 2000, prácticamente la ocupación del territorio hacia las zonas de amenaza, zonas de amenaza que no habían sido identificadas antes, sino que fueron identificadas posterior. Entonces ya no tenemos que hablar de un ordenamiento del territorio, sino de un reordenamiento del territorio, pero aún no más tiene que ver con la situación de lo que sucede, de quienes se ubican en esas zonas de riesgo, en esos procesos de expansión. Necesariamente, como en todas partes, en esa periferia, el suelo y el valor de la tierra es mucho más barato y las construcciones podrían darse a los estratos socioeconómicos bajos, de tal suerte que sumamos en todas partes una condición de riesgo a una condición de pobreza. Y una situación que indudablemente encarece la situación de estas familias, ya que su traslado hacia las zonas de trabajo, que normalmente son en las zonas céntricas, genera unos mayores impactos de número de viajes y de transporte de un lado a otro, que lleva a mayores visión de gases de efecto invernadero y que genera igualmente una mayor continuación de esas circunstancias que van a ser adversas hacia el futuro. Bueno, acá vemos que efectivamente en el mapa de la izquierda, las zonas de estratos en Colombia, le llamamos estratos 1 y 2, coincide exactamente con las zonas de la amenaza, en la cual prácticamente de la zona urbana corresponden a una tercera parte. En esa tercera parte tenemos casi dos millones de personas, de las siete y medio millones de personas que viven en Bogotá. Eso lleva a un desafío muy importante frente a las decisiones que se toman en los planes de desarrollo y en los planes de ordenamiento. El otro tema es que con la construcción que hemos realizado en nuestras ciudades generamos unas circunstancias específicas. Para el caso de Bogotá y muchas otras ciudades de la zona andina está el tema de los sismos. Y cómo son los procesos deconstructivos que hoy en día los escenarios de daños con los estudios que hemos realizado durante mucho tiempo atrás nos indican que las zonas de mayores daños efectivamente corresponden a esas mismas viviendas. Pero por el otro lado, el índice de vulnerabilidad, que es este mapa de la mitad, muestra que las construcciones más antiguas también tienen unas condiciones de vulnerabilidad altas porque fueron construidas mucho antes de la norma de diseño y construcción sismoresistente de tal suerte que hoy tenemos un riesgo sísmico alto en la periferia por como fueron construidas las viviendas. Y otro riesgo sísmico igualmente, pero ya no por las condiciones de amenaza sino por las condiciones de vulnerabilidad en las zonas antiguas donde fueron construidas. Ese es el panorama. Entonces tendríamos un escenario hacia la zona extremo y otro hacia la zona central igualmente en las condiciones de riesgo sísmico sumada a las ya existentes en las condiciones de inundación y deslizamiento. Tenemos estudios efectivamente como muchos otros que se han realizado. En Bogotá ya hemos desde el año 1990 haciendo estudios de zonificación de amenazas y riesgos que nos han llevado a estudios que establecen claramente los espectros de diseño las zonas donde está la respuesta sísmica corresponde a una manera ya mucho más detallada para saber cuál es el nivel de indicación. Están todos los estudios, está toda esa información, están los mapas. El asunto acá es qué hacer con toda esa información y cómo esa información se convierte en un objetivo que nos hemos trazado desde el marco de acción de Illovo y que se plantean las Naciones Unidas con relación a eso. Estudios sobre el clima. Hoy lo que tenemos certeza es que los efectos del cambio climático van a ser mayores implicando mayor frecuencia de esos fenómenos. Hicimos recientemente un estudio que llamó el Plan Regional Integral de Cambio Climático para Bogotá y la región porque entendíamos que el problema de cambio climático no era solamente Bogotá, sino que tenía que ver con toda la región. Toda vez que la ciudad metropolitana como tal requiere prácticamente el 100% del agua de la cuenca. Incluso Bogotá hoy realiza una trasvase de cuencas hidrográficas llevando casi el 30% más de agua de la cuenca propia, lo cual genera que esa cuenca tendría una condición de saturación por agua lluvia adicional a la normalmente que tiene. Los estudios de cambio climático nos indican efectivamente lo que son las variaciones de temperatura y precipitación. Con la información de temperatura y precipitación, entenderíamos que deberíamos llegar a estudios de amenaza y de riesgo para escenarios futuros del 40 al 2070 al 2007. No, los mapas de los escenarios de cambio climático en términos concretos en esta materia se traducen en los mismos mapas de amenaza y de riesgo que hemos trabajado por años. Se materializa sencillamente en trabajar y cambiar los periodos de recurrencia y de intensidad. Porque lo que vamos a tener al futuro es una serie de incertidumbres que ya nos permitirán trabajar con unos datos recurrentes que veníamos haciéndolo atrás. Y entonces podríamos decir que tendríamos que trabajar en mapas con periodos de retorno de 100 o 200 años, pero resulta que en las condiciones extremas ninguna de las anteriores va a tener validades. Y tendríamos que acudir a un principio de precaución, en el que los mapas de amenaza y riesgo seguramente podrían tener unos cambios frente a la frecuencia, más no a la intensidad o a la extensión de las zonas de amenaza. Eventos climáticos extremos. Las fotos que veíamos ahora en Curitiba se repiten en todas nuestras ciudades. Igual en Bogotá. Tal cual, esas imágenes podrían ser fácilmente de Bogotá y nadie podría decir que no es así. Pero hoy tenemos esto que vemos acá. Granizadas que se convierten en zonas enormes de trancones y problemas complicados en la ciudad. Vendavales, vientos, extremos, olas de calor que ya se materializan claramente en la ciudad adicional a todos los problemas que ya tenemos. Con toda esta información, ¿qué hemos hecho? ¿Qué decisiones políticas o normativas se han tomado en Bogotá y financieras? La primera, el tema de que efectivamente en un plan de desarrollo realmente haga parte de los ejes estructurales del plan de desarrollo es fundamental. Puede estar en Bogotá, había estado durante todas las últimas diez administraciones por allá, en una parte del plan de desarrollo se mencionaba, gestión de riesgos. Pero por primera vez en Bogotá, en el eje estratégico dos de ese plan, se habla de que se tiene que hacer un ordenamiento alrededor del agua y el territorio debe enfrentar el cambio climático. Lo que llevó básicamente a que todos los sectores tuvieran que hacer su plan de desarrollo teniendo en cuenta la variable de riesgos y cambio climático. El sector de transporte, el sector de movilidad, de educación, de salud. Eso implica que toda la inversión de obras de la ciudad tiene que hacerse en función del tema de captación al cambio climático y pensar en el territorio en función de ordenarlo alrededor del agua. Esa es una decisión de gobierno, pero que cuando vamos a ejecutarla encontramos con una base el plan de ordenamiento territorial elaborado en el año 2000 con unos criterios que se oponen a ese principio. Lo primero que hicimos fue ajustar el plan de ordenamiento territorial, la modificación del plan de ordenamiento para garantizar la ejecución de ese plan de desarrollo cuyo principio central estaba allí en el tema de la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático. El plan de ordenamiento territorial, como voy a mostrarles ahora, casi en un 65% es este tema. Y para garantizar que esas acciones definidas en el plan de desarrollo y en el plan de ordenamiento se den a cabo, se hace una transformación institucional, una plataforma institucional diferente. Y por eso hoy acá me presenta como director del FOPAY y hasta hace 15 días efectivamente era el Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias. Hoy Instituto Digital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático que lleva a una justa institucional en la cual se unen los dos temas, la gestión de riesgos y el cambio climático como uno solo, con un objetivo único, trabajar en la prevención de los riesgos hoy y futuros. No podemos trabajar solamente en los riesgos hoy porque estaríamos aplazándolo con lo que hemos llamado la mitigación o el tema de las obras que construimos sin pensar realmente en el riesgo futuro. Si unimos con el cambio climático estamos obligados a no aplazar eso. Mientras que no lo unimos con el cambio climático podemos decir que sigamos haciendo obras de defensa, obras de protección, entubando las quebradas, escondiendo los problemas y aplazándolos para las futuras generaciones. Si lo unimos con el cambio climático ya lo vamos a poder hacer y es una decisión política que debemos tomar. ¿Qué elementos tenemos en el tema del plan de ordenamiento? Tres aspectos fundamentales sobre los cuales se basa el trabajo que se ha hecho en Bogotá. Lo primero, establecerlo como determinante principal del reordenamiento. Segundo, establecer con toda esa información técnica que tiene Bogotá de más de 20 años de estudio en aspectos regulatorios obligatorios para el uso, ocupación y aprovechamiento del suelo. Y la tercera, establecer líneas de programas. ¿Para qué? Líneas de programas en zonas específicas que permitan en áreas concretas definir intervención para resolver los problemas donde ya hay unas condiciones de riesgo. Y una elemental y muy importante, que a veces consideramos que solamente sea en las zonas rurales. En las zonas urbanas tenemos que garantizar la constitución de suelos de protección por riesgo que en Bogotá lo llamamos parques de protección por riesgo. Acá hay un mapa de inundaciones que es el de las grandes discusiones. Un mapa, como muchos otros lados, se divide en zonas de amenaza alta medieval. La zona de amenaza media es la amarilla, la más grande de todas. La decisión es fácil, en el año 2000. Hoy, restringir la amenaza alta, habilitar la media. Hoy, la decisión, dos años después de haber permitido el desarrollo de gran parte de la zona de amenaza media y habiendo sufrido las consecuencias del fenómeno de la niña 2010-2012 con una indudación que afectó a muchos barrios en las localidades del sur, decimos no, la amenaza media también se debe prohibir su construcción. Y ese es el talón de Aquiles de una discusión política. Porque con un mapa de amenaza podemos o restringir o habilitar el suelo. Podemos valorizar o desvalorizar el valor del suelo. Y eso es una decisión política que afecta a los intereses de unos y afecta y beneficia a otros. Cuando se habilitó esto en el 2000, del cual yo fui parte en ese momento como funcionario, y ahora en el 2012, volví nuevamente como funcionario, presenté la misma información a los alcaldes de ese momento y al alcalde de ahora. Y cada uno de los alcaldes tomó una decisión, qué hacer con la zona de amenaza media. El uno la habilitó, el otro la restringió. Y podríamos decir que las dos, desde el punto de vista de riesgos, están bien. Pero si hoy la miramos en función del futuro, estaríamos diciendo que la que tomamos en el 2000 está equivocada. Y la que estamos tomando hoy es acertada, porque estamos pensando en nuestros niños, en el futuro. Porque estamos ocupando las zonas, pocas zonas que nos quedan. Bueno, teníamos ya en esas zonas de amenaza cerca de 900 mil personas. Si permitiéramos desarrollar esa zona de amenaza media, subimos en 771 mil personas más. O sea que ya tenemos que tener unos planes de contingencia, no para 900 mil, sino para un millón 500. ¿Cuál es la decisión allí? La decisión es realmente o protegemos o habilitamos. Pero entonces, ¿qué interesa esa elección? 1.322 hectáreas que se podían desarrollar. Muchos de acá dirán, no, la decisión es construir. Podemos tener 8.573 predios. ¿Cuántas casas, cuántas viviendas construimos ahí? ¿Pero a qué precio? Podemos comprar la soya a un precio barato y podemos construir ahí. ¿Pero cuál es la responsabilidad al futuro? En el caso de remoción en masa, mapas de riesgo hemos hecho, muchos. Y este es el mismo que tenemos hace rato trabajando. Con una circunstancia, ¿habilitamos o no las zonas de amenaza alta y media por remoción en masa? Aquí es claro, y quienes son expertos en el tema, saben que el caso de remoción en masa no puede tratarse igual que las inundaciones. Que se requieren estudios específicos para definir si se puede o no habilitar. Eso hicimos en Bogotá, desde el año 2000. Dijimos, vamos a condicionar el uso del suelo a que se hagan estudios detallados y se hagan las obras. Desde el 2000 viene funcionando eso, llevando a que se hagan estudios a escala 500, a escala 1.000, nivel de detalle, a nivel de predio. Muy importante. Y eso ha sido el resultado de años. ¿A qué llegamos? A que se habilitara hoy las construcciones en función de quien tenga plata para mitigación. Mientras que una zona de amenaza alta, en las zonas de estratos donde la vivienda, el valor del suelo es más alto, no importa lo que valga las obras, porque realmente la renta que le va a dar es mucho mayor. Mientras que habilitar una zona en estratos bajos, el impacto es muy grande y ni siquiera se puede hacer. De tal suerte que la medida en últimas termina haciendo un proceso de discriminación en las zonas de quien puede hacerlo y quien no. En función de quien tenga plata y quien no. Esa nos lleva a una situación complicada. Si habilitar el suelo con obras de una vez de mitigación, o por el contrario, restringirlo para evitar que siga ocupando. Y aquí estamos hablando de cerca de 4.000 hectáreas adicionales de zonas de remoción en masa. Que en muchos casos condicionan igualmente a las zonas de canteras o a las imágenes que mostraba nuestro amigo de Curitiba. ¿Qué hacemos con eso? Habría que definir dentro del ordenamiento territorial áreas de protección. Generalmente trabajamos suelos de protección de la estructura ecológica principal. Pero encontramos que aquí el tema de la estructura ecológica principal es las áreas que se llaman de ronda o de retiro alrededor de los cuerpos de agua. Que no incluyen los mapas de amenaza. Y terminan siendo dos tipos de instrumentos. Los ambientales que hablan de las zonas de ronda y los de riesgos que hablan de las zonas de amenaza. Acá llegamos a que íbamos a integrar eso en una zona y esas dos zonas donde incluyen las zonas de amenaza y las zonas de manejo y preservación ambiental como parques de protección del riesgo. ¿Para qué? Para darle un beneficio a la ciudad. ¿De qué? De 1.341 hectáreas. Eso implicaría en espacio público y zona verde de 1.76 metros cuadrados por habitante. Son decisiones de política. Definir intervención en las zonas ya construidas, las zonas de alta amenaza construidas. Con intervención de reasentamientos. Porque acá tenemos que tomar una decisión concreta en el tema de reubicar las familias. Las obras de mitigación son obras que aplazan el problema. Que lo trasladan hacia futuras generaciones que tengan que asumirlo. Podemos establecer seguros, pero eso solamente cubre el tema de las pérdidas económicas, pero no la decisión política. El tema del cambio climático, entonces, ¿qué hicimos? Los mapas de amenaza son los que allí se mantienen. Son los mismos, pero lo que cambia es el nivel de restricción. Si yo mantengo las condiciones de habilitarla o si yo me voy hacia una posición restrictiva. Pero adicionalmente, efectivamente, hay que plantearnos cómo se relaciona la ciudad con la región. Y por eso, ejecutar un plan integral de cambio climático en función principalmente del tema del agua, como elemento fundamental, tanto el tema de la oferta y la demanda, como realmente de la ocupación de la cuenca alta y media y baja del río del cual hacemos parte. Un plan digital de gestión de riesgos que atarricen los problemas en Bogotá de manera concreta. Y como lo mostraba Curitiba, un problema de ecourbanismo y construcción sostenible. Necesario para garantizar no solamente la sismoresistencia de las construcciones, sino para que las construcciones sirvan igualmente para garantizar retención de aguas lluvias, que es la que nos lleva a estarnos inundando todos los días. Un sistema urbano de drenaje, al que le apostamos hoy en Bogotá. Pasar del sistema convencional de alcantarillado pluvial o de aguas lluvias a un sistema urbano de drenaje, en la que toda la ciudad, no una parte de un pedazo de la ciudad, toda la ciudad haga parte de un sistema de riesgos como elemento fundamental de la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático. Y efectivamente establecer incentivos para esa construcción sostenible. Unos mecanismos de adaptación que tendrán que ver con todos los elementos que se derivan de los planes de adaptación frente al tema de abastecimiento, de incendios, porque igualmente es el otro fenómeno que se presenta. Y por último, el tema de la transformación institucional. Es la transformación institucional que estamos buscando que garantice que todo eso definido en el plan de desarrollo y en el plan de ordenamiento se dé, tiene que haber alguien que esté a cargo de eso. Entonces, es una transformación y pasamos a tener una entidad de la previsión y atención de emergencias a un instituto como autoridad técnica que garantice la ejecución y un fondo que financie los diferentes programas y proyectos con diferentes fuentes financieras, incluyendo la estrategia de transferencia de riesgos. Pero además, incluir en las decisiones de los consejos consultivos y locales, consejos distritales y locales, una figura que va a ser muy importante en Bogotá y que espero sea ejemplo después para muchos otros procesos. Consejos consultivos de las organizaciones sociales y comunitarias que permitan que las políticas se generen, que permitan que haya nuevas ciudadanías, nuevas organizaciones, nuevas formas de pensar en el futuro en este tema que tiene que ver con los riesgos y no solamente que sea un tema de unos pocos o de unos expertos nomás. Y el último, que es el ejercicio que mostraba de esa integración, de cómo hacer el sistema integrado de gestión en procesos, en la cual hablamos siempre de los tres procesos de la gestión de riesgos. Nosotros estamos planteando un cuarto proceso que está debajo de esos tres, que es la adaptación a cambio climático, que nos debe permitir, con unos procesos transversales como la comunicación y la información, la institucionalidad y la partidación social y comunitaria, pasar de territorios y procesos y población en riesgo y vulnerables frente al cambio climático a una ciudad con un riesgo socialmente aceptable y resilientes frente al cambio climático. Esa es la presentación de las experiencias y los retos de Bogotá. Allí tienen invitados a entrar a la página del CIRE, que es el Sistema de Información para la Gestión del Río y Cambio Climático, CIR, allí está el link al cual ustedes pueden ingresar y encontrar toda esa información que quieran compartir sobre este tema. Mil y mil gracias.